En UN Noticias con la entrevista del día junto con Mónica Oñate, ella es analista de pronósticos del INAMI. Recordemos que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronosticó que habrá lluvias intensas en nueve provincias de tres regiones del Ecuador hasta el próximo domingo 17 de marzo. Mónica, buen día. Qué gusto tenerla aquí en UN Noticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días. Mónica, este pronóstico de lluvias intensas sigue preocupando no solamente a la costa o a la sierra, sino a todo el país. Se habla de intensidad en este sentido, incluso con tormentas eléctricas hasta el próximo domingo. La escuchamos. Sí, nosotros tenemos un boletín activo por lluvias y tormentas eléctricas. Esto quiere decir que desde el 13 de marzo hasta el 17 de marzo tendremos la presencia de lluvias de manera puntual. Estos pueden ir de moderada a alta intensidad, sobre todo al norte e interior del litoral, en la parte de estribación de cordillera occidental y en la región insular. Se habla de lluvias intensas. Mónica, para la madrugada de este viernes, también para la noche de mañana sábado, madrugada del domingo, específicamente en zonas que corresponden a provincias que además han sido golpeadas por el fenómeno del niño. Estamos hablando de esmeraldas, de los ríos, de Santo Domingo de los Sáchilas. También se menciona la parte este de Manaví y sobre todo la norte de la provincia del Guayas. Sí, correcto. Nosotros hemos registrado en estos últimos días precipitaciones de alta intensidad en estas zonas del litoral, lo que es Esmeraldas, interior de Manaví, Santo Domingo. La tarde y noche del día de ayer registramos las precipitaciones altas, por ejemplo, en Quininde aproximadamente 99 milímetros. Para San Cristóbal tenemos un registro de 35 milímetros y así en diferentes zonas puntuales de estas provincias. Por el lado de la sierra, ¿cuáles serían esas provincias que estén más afectadas? También entendemos que está Pichincha, Carchi, Imbaura, pero en la zona sur, Azuay o Loja, ¿cuál es la situación actual, Mónica? Claro. Dentro de las zonas que nosotros monitoreamos y vemos que hay la tendencia de estas lluvias, es en la parte de la zona de estribución de cordillera, en la parte norte y centro. Sin embargo, para la parte sur se prevén lluvias muy puntuales de baja intensidad, por eso es que no están contempladas en este boletín. Bien, y en cuanto a las islas Galápagos, sabemos por un lado de la isla San Cristóbal, también de la Isabela. Ahora, esto explíquenos un poco, Mónica, por favor, el tema de que se estima que caiga de 42 a 90 milímetros de precipitación diaria. ¿Eso es una cantidad considerable? Claro. Esto se debe a que nosotros tenemos varios factores que están incidiendo para que se produzcan las lluvias. En esta parte de la región insular, esto se debe a que está presente la zona de convergencia intertropical, lo que favorece a la generación de estas lluvias. Es por eso que en este boletín sí está contemplado ya las islas, porque se prevé y se ha ido monitoreando, y según los datos que nosotros tenemos, sí se han presentado estas lluvias, que no son tan usuales. Por ejemplo, en meses anteriores no tuvimos un registro tan alto como hemos tenido estos días. Es por eso que en advertencia está contemplado estos niveles desde media hasta muy altos. Ha habido deslizamientos, inundaciones, socavones, lamentablemente en gran parte del país por temas del fenómeno del niño. Usted como analista de pronósticos del INAMI, Mónica, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Se mantiene el fenómeno del niño o todas estas precipitaciones que se esperan hasta el próximo domingo son parte o forman parte del fenómeno del niño y hasta cuándo podría durar este fenómeno? Todas estas precipitaciones que se han venido generando, sobre todo en la zona interior del litoral, provoca que haya una saturación del suelo. Entonces, esto al seguirse produciendo las lluvias, esto produce los deslizamientos. Esto es, nosotros hay que recordar que estamos atravesando una fase cálida del niño. Sin embargo, ya está en su etapa, ya está debilitándose. Por lo cual, aunque sí incide un poco, estamos en época lluviosa. Por lo cual, podríamos decir que estas lluvias son normales para la época. Ahora, también se habla de la niña. ¿Tras la culminación de este fenómeno del niño, las condiciones climáticas podrían desarrollar este otro nuevo fenómeno? Mónica, se habla, por un lado, de que para esta tercera semana de marzo se pronostica que se verá un incremento de la temperatura en la región andina, sobre todo llegando hasta los 27 grados, en sectores como Quito, por ejemplo. ¿Esto ya es la niña también? Como le decía, nosotros estamos atravesando todavía este evento del niño. Esto se prevé más o menos que esté hasta abril y entremos en condiciones neutras. La tendencia por ahora es que en los siguientes meses sí entremos a un fenómeno de la niña, pero esto no podríamos decir aún a ciencia cierta, ya que la incertidumbre es bastante alta. Es por esto que nosotros realizamos el monitoreo 24 horas, los 7 días de la semana, y en su momento, de manera oportuna, nosotros informaremos a la población mediante los boletines que venimos realizando sobre los distintos fenómenos que se producirían. Hay datos, Mónica, que indican que el Ecuador tuvo un periodo de tres años, del 2020 al 2023, con el fenómeno de la niña, algo que no había ocurrido en 70 años en nuestro país. ¿Esto es tan cierto? El fenómeno de la niña ocurre cada tres o siete años. Esto no es como una regla de que sucede o no. Esto depende de todas las condiciones atmosféricas y que se van monitoreando. Es por eso, como le decía, que nosotros tenemos la tendencia que sí va a producirse, pero tenemos que seguir monitoreando. Bien, este evento, para tenerlo claro de la niña, y para que sobre todo los televidentes lo tengan claro, es un tema de temperaturas a un evento frío. Ese es el fenómeno de la niña, Mónica. Sí, correcto. Es un fenómeno de las temperaturas del mar más frío. Bien, los consejos, las recomendaciones, como analista del INAMI, Mónica, para toda la ciudadanía en estos días, de que se pronostica lluvias intensas, sobre todo en nueve provincias del país. ¿Cuáles son? ¿La escuchamos? Claro, como recomendaciones, es importante que se mantengan informados mediante nuestras redes sociales, ya que nosotros vamos actualizando la información día a día. Y también los caminos pueden verse afectados, ya que puede haber acumulación de agua. Es importante manejar con precaución. Y las personas que vivan cerca a cuerpos de agua, estar atentos, porque podría haber desbordamientos si se producen estas lluvias de alta intensidad. Bien, muy bien. Muchas gracias, Mónica. Un gusto tenerla aquí en Noticias, dada la invitación a una próxima ocasión, porque, como bien usted lo ha mencionado, este tema de pronósticos, este tema del fenómeno del niño, y a futuro la niña, da para mucho análisis y, sobre todo, pues, para mucha precaución por parte de toda la comunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos en las órdenes. Hemos estado con Mónica Uñate, analista de pronósticos del Inami.